Movido fin de semana para carabineros, esto ya que durante estos días hubo algunos procedimientos de importancia, como un ataque con arma blanca en el sector de Río de la Mano. En el sector de Río de la Mano, gracias a información de vecinos, que les llaman, que señalan que ingresaron dos personas a agredir a un residente dentro de un domicilio. Al llegar el personal de carabineros, la dueña de limón le queda, su barrienta, su terreno, señala que un poquito de momento antes habían llegado dos personas y habían agredido a su arrendador, desconociendo el estado de salud que éste se encontraba. Es así como carabineros ingresan junto al personal de SAMU. También el partido de Colo-Colo de todos los tiempos, son versus el combinado de Punta Arenas, fue uno de los procedimientos de importancia, dejando a dos detenidos por llevar bengalas entre sus ropas. Sí, a pesar que durante el evento deportivo se congregó gran cantidad de público de la ciudad, también concurrieron personas de distintas localidades, y dentro de esto, personal de control de orden público, cuando estaba realizando el registro del ingreso de los barristas, especialmente del equipo de Colo-Colo, detectan a dos personas que mantenían un bulto en sus polerones. Al proceder a su fiscalización, encuentran que estos portaban bengalas, por lo cual fueron detenidos conforme a la ley de control de armas y explosivos. Esta ha sido la labor de carabineros en este segundo fin de semana del 2024, en época estival, en la ciudad de Punta Arenas.